A esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de Boom Noticias, que es de interés de los hechos importantes de la Dorada y la región. Estos son los titulares para hoy, 8 de mayo del 2024. Fallece una persona en un asilo de ancianos en Norcasia, Caldas. Trámites de tránsito ahora digitales en La Dorada. Ampliación de estas y otras noticias en la siguiente emisión. Bienvenidos. Bienvenidos a la edición central de Boom Noticias. La Dorada implementará el sistema digital para los trámites de tránsito con el objetivo de mejorar el servicio y agilizar los tiempos. Veamos la siguiente nota. Se implementa el sistema de trámites de tránsito digitales en La Dorada, Caldas para mejorar el servicio. Se reúne el alcalde de La Dorada, Caldas con los gestores de tránsito y de tramitadores para presentarles y discutir el sistema de trámites digitales en cumplimiento de la resolución 17147 del 2023 del Ministerio de Transporte y de la ley 1050 del 2007. Esta iniciativa representa un avance significativo en la digitalización mediante una colaboración estrecha entre los gestores y la dirección de tránsito con el objetivo de mejorar la calidad del servicio ofrecido. Entre los beneficios de esta iniciativa se destacan los siguientes. Evitar filas. Realizar trámites desde cualquier lugar del país. El riesgo de falsificación de documentos. Controlar los trámites en tiempo real. La interoperatividad con el RUNT y el CIMIT para agilizar los trámites y el cumplimiento con la normatividad, entre otros. Las mujeres de la administración del puerto cundinamarqués se reunieron para discutir sobre sus trabajos, la violencia de género, su importancia como mujeres y muchos temas más. Veamos. Hoy llegamos a cabo nuestro primer encuentro de mujeres de la administración, donde quisimos exaltar inicialmente su participación en la administración, lo que aportan en la misma y además quisimos hacer un trabajo de socialización de tipo de violencias. Que las mujeres del municipio pudieran acercarse a las mujeres de la administración y supieran cuáles son las rutas de atención, cuál es la puerta que tienen que tocar cuando ellas están siendo violentadas. Además de eso, también quisimos hablarles de la historia de los derechos de las mujeres que nos tienen sentadas en estos puestos dentro de la institución. Es importante mencionar que las mujeres somos violentadas en diferentes contextos, en los contextos familiares, en los contextos institucionales, en los contextos sociales, laborales. Y hoy fue muy importante enmarcar que no solamente la mujer es maltratada en el seno de la familia, que también existen otros sectores donde podemos ser violentadas. Para esto hay una ruta de atención. Si usted en su casa se siente violentada, por favor, la primera ruta que tiene que activar es la ruta de salud. Acercarse a nuestro hospital Diógenes Troncoso para activar esta ruta y que sea protegida sea por salud mental o por salud física. De la directriz del señor alcalde es trabajar todos en proveer los derechos de la mujer salgareña. Nosotras aquí trabajando institucionalmente queremos uno propender por los derechos de ellas, que sepan cuáles son los derechos y no menos importante que salgamos a la calle a multiplicar la información de que tenemos derechos y que tenemos que promulgarnos y hacernos parte de los mismos. Dos adultos mayores identificados como Laureano y David sostuvieron una discusión. Lamentablemente, David perdió la vida después de ser atacado con un puñal por Laureano, según informaron las autoridades. Esto en Norcasia, Cáritas. Un saludo especial a toda nuestra comunidad norcaseña. Esta vez las noticias no son buenas. Estamos en el centro de protección, en el asilo, en ese sitio donde brindamos cuidado a nuestros adultos mayores, a esas personas mayores. Con tristeza tenemos que informar que se presentó una riña, se presentó una situación esta mañana en donde uno de los abuelos agrede a otro, infortunadamente uno de ellos pierde la vida. Es un hecho de intolerancia que lamentamos profundamente, que pone en luto a todo el municipio y pues con tristeza damos esta información y hacemos pues como un llamado a la comunidad para que de pronto no hagamos comentarios que quizá se salen de la realidad y para que quienes tienen también familiares o amigos acá pues podamos venir a visitarlos, acompañarlos y hacer parte de este proceso que es un poco complejo para ellos y en estar familiar con su unidad móvil nos está apoyando, nos está brindando ese acompañamiento psicosocial tan necesario en este momento, junto con esa red de apoyo que nos ha ayudado a articular la comisaría de familia. Un fuerte abrazo. En breve minutos regresamos, vamos a una pausa de comerciales. Estás viendo Boom Noticias. Es muy importante que nosotros generemos cultura ciudadana en el manejo de todos los residuos porque eso nos ayuda a mitigar un poco el impacto ambiental que se está presentando. Es muy importante y es de grande relevancia que nosotros seamos muy organizados, que nosotros nos concienticemos de ahorita del cambio climático, de lo que se está presentando para mí es muy grato saber que trabajo no solamente en una empresa donde tengo excelentes compañeros sino que también aprendo día a día de ellos, día a día de la comunidad. ¿Estás buscando vivienda? Llegaste al lugar indicado. Ven, te muestro. En Primavera Dorada encontrarás apartamentos como este. Podrás encontrar apartamentos de dos y tres alcobas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas para visitarnos en el kilómetro 1 vía Norcasia? O visita nuestras oficinas en la calle 13, número 239, diagonal al Banco de Vivienda. Agenda una cita con nosotros vía WhatsApp. Somos Primavera Dorada. En Empocaldas, seguimos trabajando incansablemente para llevar vida a tus hogares. Garantizando un suministro de agua confiable y de calidad. Contribuimos al bienestar de toda la comunidad. Confía en nosotros para mantener el flujo vital que necesitas en tu día a día. En Empocaldas, trabajando por un futuro hidratado y próspero para todos. Todas las mañanas de lunes a viernes tenemos una cita en nuestro magazín Mañaneando. Con notas saludables, tips de belleza, deporte, turismo, sección jurídica, emprendimiento. Y también la sección de mascotas. Todo esto y mucho más cada mañana en nuestro magazín Mañaneando. Deléitate con el sabor fresco y auténtico de nuestro menú en el restaurante Reymar. Ahora con su nuevo administrador, Silverio Arias. Consentimos tu paladar con la especialidad de la casa. Cazuela de Mariscos, Cazuela Reymar, Pescado de Mar y Río, Desayunos, Almuerzos Ejecutivos y Exquisitos Platos a la Carta. Reservas y Domicilios al 314-884-3493 o al 320-665-4654. Visítanos en la calle 16, número 115, esquina Puerto de las Lanchas, La Dorada Caldas. ¡Suscríbete al canal! Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo. Agradecemos a las más de 10 mil personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta que consolidará Caldas como un departamento sostenible y competitivo. Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños que hoy están por consolidarse. Gobierno de Caldas. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. ¡Lo tenemos todo! Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración, en Casa Linda. Primavera Dorada es un proyecto de apartamentos en La Dorada Caldas. Es la vivienda ideal para ti, con opciones para todos los gustos. Incluye VIP y VIS o vivienda para descansos. Visita nuestro apartamento modelo en el kilómetro 1 vía Anorcasia. O visita nuestras oficinas en la calle 13, número 239, Barrio Centro. Llámanos al 310-565-7861 o al 313-435-6039. Visítanos en www.primaveradorada.com. ¿Sabías que el agua es un recurso vital que debemos proteger? Cada gota cuenta. Pequeños cambios en tu rutina diaria, como arreglar fugas y reducir el tiempo en la ducha, pueden marcar la diferencia. Únete a nosotros en la lucha por conservar el agua para las generaciones futuras. Cuida el agua, cuida la vida. En Pocaldas, S-A-E-S-P. Continuamos con Boom Noticias. El alcalde del municipio de Victoria Caldas entregó nuevos uniformes a la Escuela Deportiva Futuras Estrellas, con el objetivo de mejorar su calidad deportiva. En el despacho municipal del municipio de Victoria, en Caldas, el alcalde José Darío Torres García hace entrega de algunos uniformes y prendas deportivas para la Escuela Futuras Estrellas. Esto ayudará a que los deportistas tengan una mayor presencia a la hora de sus encuentros deportivos. Algunas madres que se encontraron allí junto al directivo técnico recibieron estos uniformes que seguramente ayudarán a la participación de los jóvenes deportistas de este pueblo caldense. Por primera vez, los jóvenes de Samaná tendrán a la ESAP como alternativa de estudio. La ESAP Territorial Caldas abre inscripciones para su programa de administración pública en el territorio caldense, especialmente en lugares como Samaná, donde por primera vez los jóvenes del oriente de Caldas tendrán la oportunidad de acceder a esta formación. Las inscripciones para el pregrado de administración pública territorial están abiertas hasta el 31 de mayo y ofrecen también en Manizales y Salamina para las personas de estratos 1, 2 y 3. Se garantiza la gratuidad en la matrícula. Además, se ofrecen programas de posgrado en la especialización de proyectos de desarrollo que se dictarán en La Dorada y Vela Alcázar y la maestría de administración pública que se llevará a cabo en la capital caldense. El director encargado de la ESAP Territorial Caldas, John Jairo Castaño, resaltó la importancia de esta apertura en Samaná, destacando el impacto positivo que tendrán los jóvenes de las zonas rurales. El trabajo en conjunto con la alcaldía ha sido fundamental para hacer posible esta iniciativa. Las clases están programadas para la semana del 20 al 25 de agosto del 2024, con horarios flexibles que permiten la asistencia de los estudiantes. El inicio de clases está programado para la semana del 20 al 25 de agosto y los horarios de clases se distribuirán de la siguiente manera. Administración Pública Territorial en Manizales, de 6 de la mañana a 10 de la noche, sábados de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Administración Pública Territorial Salamina y Samaná, sábados de 1 de la tarde a 10 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Especialización en proyectos de desarrollo en La Dorada y Vela Alcázar, viernes 4 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Maestría de Administración Pública en Manizales, jueves, viernes y sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Henry Gutiérrez nos habla del PAE y su importancia para los niños, niñas y adolescentes que están en sus jornadas escolares. Volvimos a hablar con nuestros alcaldes. Ellos, 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 sus secretarios de educación en cada municipio son nuestros vigilantes del PAE. Nosotros hacemos énfasis en que fue una licitación limpia, que estuvo bien asignado, que hay 3 empresas, 6 integrantes, 2 cada una de ellas, que están realizando, llevando a cabo el PAE en las 4 zonas del Departamento de Caldas. Insistimos, calidad, calidad, calidad. Los alcaldes, sus secretarios de educación, son las personas encargadas de vigilar que eso suceda. Nosotros lo estamos haciendo a modo propio, pero ellos también deben hacerlo. La calidad del PAE es indispensable y, lógicamente, pedidos de algunos de los alcaldes para que estos operadores del PAE le compren a su gente local que se está organizando para poder tener acceso a esas compras. Ese es uno de los programas banderas de este gobierno y vamos a llevarlo bien llevado adelante. Por dirección del gobernador Henry Gutiérrez se adoptarán diferentes estrategias para mejorar la capacidad de inversión en caldas y, de esta manera, cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los caldenses. Esto nos cuenta John Alzate, secretario de Hacienda del Departamento. Este plan plurianual de inversiones contiene la proyección de las diferentes fuentes que va a tener para financiar el plan de desarrollo durante estos cuatro años. Es allí donde se revisan todas las cifras de cuánto van a ingresar por recursos propios, por recursos de destinación específica, sistema general de participación y, como tal, se realiza una proyección que toma de base todas las cifras señaladas en el marco fiscal de mediano plazo. Este es el principal insumo para hacer estas proyecciones como tal. Se elabora bajo el principio de sostenibilidad macroeconómica y fiscal. Reitero, consulta las políticas y las metas que están en el marco fiscal de mediano plazo. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba boomtelevisión. Nos vemos en una próxima emisión informativa.